Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de Plidán Compuesto. Plidán Compuesto es un fármaco que funciona como antiespasmódico y analgésico. Se utiliza para tratar trastornos gastrointestinales funcionales, como el síndrome de intestino irritable y el dolor abdominal asociado con trastornos de la motilidad gastrointestinal. ¿En cuáles enfermedades se utiliza este medicamento? Algunas de las enfermedades que se puede usar Plidán son colitis, espasmos en esófago, estómago, colesistitis, síndrome post-colesistectomía, colitis hepática, cólicos renales y ureterales. ¿Cómo se debe utilizar este medicamento? Su vía de administración es oral. La dosis recomendada en adultos y niños mayores de 10 años es de 1 a 2 comprimidos, cada 8 horas preferiblemente antes de los alimentos. Los comprimidos no se deben masticar, deben ser ingeridos completos. Y no olvides consultar a su médico de confianza por cuánto tiempo se debe tomar. La duración del tratamiento puede variar según la condición que estés tratando. Se puede tomar durante 2 a 5 días. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Contraindicaciones y advertencias. Este medicamento está contraindicado en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, también en pacientes con glaucoma, pacientes que padezcan hipertrofia prostática, pacientes con cuadro de estenosis orgánica del píloro y en pacientes con hipersensibilidad ante las sustancias activas de plidán. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son mareo, náuseas y boca seca. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.